¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas solo ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salidas Dime ahora pa' qué nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve Pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro está esperando afuera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Prender la luz Más humo y más olor en este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Más frío y más humo y más humo en esta tarde gris ¿Para qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve Pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro está esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Cuando despiertes solo Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro está esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro está esperando afuera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?